Muy bien, ahí estamos. Abrazo grande. Varias cosas para decir en relación con el COVID. Por supuesto en la Argentina está habiendo un crecimiento muy grande. México ya es el segundo país con más cosas de Omicron, por ejemplo, en Latinoamérica. Pero quizá la noticia más impactante, digamosla así, más preocupante por allí, tiene que ver con la aparición de la flurona, ¿no? Primer caso de COVID-19 y gripe, juntos, apareció en Israel. Vamos a hacerle a Gabriel Ventas Gal, él es periodista argentino que vive en Israel para interiorizarnos un poco más acerca de qué es lo que se está diciendo allí, acerca de esta infección tan particular y tan preocupante, ¿no? Gabriel, ¿qué tal? Marco Citadini aquí junto a Fero Soriano y Sofía Musqueto en Radio 10 te saludan. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, desde acá leemos esto. ¿Qué se sabe allí, no? ¿Qué es lo que se está mencionando en los medios y las autoridades de salud israelíes? Bueno, no es un tema que ha ocupado las noticias en primer lugar. O sea, lo que se supone es que mucha gente conflorona, pero la verdad es que no se ha traducido en la muerte de personas. O sea, lo que ha ocurrido es que una mujer embarazada, sin vacunarse, se enfermó de ambas cosas y le dieron de alta al cabo de unos días. Entonces, no ha ocupado el lugar central porque no se trata de un fenómeno masivo. Aquí, al igual que en el resto del mundo, lo único que se habla esencialmente es de Omicron. Bien. En Israel, como en buena parte del mundo, Omicron ya es la variante que más prevalece, ¿no? Sí, y para que tengamos quizás una idea. Sabes que muchas veces lo que ocurre es que lo que pasa acá en Israel, debido a la cantidad de vacunas que se ofrecieron a la población, en este momento se está ofreciendo incluso una cuarta vacuna de forma moderada al personal médico y para mayores de 60 años. Y Pfizer envió pastillas, píldoras, para poder tratar el corona cuando ya una persona lo tuvo. Entonces, todo eso, de alguna manera, nos posiciona a la gente de aquí en dos, tres meses antes de lo que pasa al resto del mundo. Mira lo que descubrieron. Primero, pasamos de, en una semana, de 50 personas contagiadas a 5.000. Perdón, vos decís que se recortó cuando diste el número. ¿50 personas contagiadas a cuántas? Sí, a 5.000 en una semana. Significa que se supone que la semana que viene ya vamos a estar en 20.000 por día. Es una barbaridad el aumento. Claro. Pero cuando te pones a detener y analizas cuánta gente está en estado grave, bueno, pasaron de 85 a 90. O sea, no hay grandes cambios. Es por eso que el gobierno está sopesando la posibilidad de abrir completamente las restricciones para que nos contagiemos en forma de rebaño. Porque parece que Omicron sí contagia muchísimo, pero se queda en la nariz y no se traduce en estados graves. Sí, de hecho en Sudáfrica también están viendo cómo así de fuerte como subió, la cantidad de contagios después bajó, ¿no? En relación con la variante Omicron. Gabriel Fernando Soriano te saluda. Y yo te quería preguntar de vuelta por estos casos de flurona. Básicamente saber si afecta a personas vacunadas o personas que no están vacunadas. Los tres casos supuestos que afectó son personas no vacunadas. O sea, lo que nosotros tenemos hoy es que justamente esta combinación está golpeando esencialmente a personas no vacunadas. Se supone que alrededor del 60 al 80% de las personas que están internadas son personas no vacunadas. Que ese es el gran problema. Ahora, cuando vos tenés al resto de la población, que el 90% de la población tiene dos dosis y más o menos un 60% tiene tres dosis, entonces parecería ser que la forma de expresarse de las variantes son leves por el momento. Gabriel, pero si vos decís que el 90% de los israelíes tienen dos dosis, implica que hay un movimiento antivacunas bajo en el país. Sí, si lo comparás con Europa, sin duda. Si lo comparás con Europa, que van entre el 10 al 30% de la población que no quiere vacunarse, entonces acá la población que no se vacuna es pequeña y hay una presión constante tanto del gobierno como de las personas. Por ejemplo, el primer ministro hace unos días propuso, no prosperó esa medida, pero propuso que alumnos que no se vacunen, porque se puede vacunar hoy en día con una versión de Pfizer moderada de 5 a 11 años, alumno que no se quiere vacunar, que no vaya a clase. O sea, que estudie de su casa por Zoom. Fue una de las propuestas. O sea, imagínate el tipo de presión que está haciendo también el gobierno y además la idea de vacunar incluso con cuarta dosis proviene del hecho que el gobierno supone y dice, si nos dimos la primera, la segunda y la tercera, en casi no hay efectos secundarios, ¿qué problema hay en darte un refuerzo para que la persona que le baja el nivel de inmunidad esté más protegida? Gabriel, en Israel están pidiendo pases sanitarios, ¿cómo están manejando a la gente, bueno, a ese pequeño porcentaje, 10% de personas que no están vacunadas? Mira, te voy a dar un ejemplo. Hoy fui al gimnasio y cuando llego no me dejan entrar. O sea, pongo el dedo para que me escanee el dedo y me deje entrar al gimnasio y no me dejaba entrar. Entonces el tipo me dice, no, no te bajaste la aplicación. Claro, pues no fui a unos días. Entonces, la nueva aplicación que es del gimnasio, tenés que subir tu código QR y tu pase sanitario con las tres vacunas para que te dejen entrar. Entonces ahí te doy un ejemplo de lo que es el gimnasio. Los centros comerciales también. Si vos sentás un negocio que no sea de comida o de farmacia, con un negocio que tiene más de 100 metros cuadrados, en la puerta hay un tipo que te revisa que tenés el pase sanitario. ¿Y hay mucha queja, Diego, se acusa de fascista al gobierno o algo por el estilo, por este tipo de pedidos? A decir verdad los medios de comunicación en forma masiva. Y las redes sociales acusan de idiotas a aquel que no se vacuna. Es al revés. O sea, el movimiento es justamente todo lo contrario. Es una presión desde el punto de vista de los vacunados, diciendo que ustedes son los responsables, están matando gente. Fíjense los datos. La gran mayoría de personas que están internadas son personas no vacunadas. Es más fuerte el movimiento de presión que el movimiento de, digamos, de antivacuna. Gabriel, gracias por estos minutos. Interesante esto último también que nos contás. Que estés muy bien. Un abrazo, cuídense. Lo mismo para vos también, un fuerte abrazo. Gabriel Ventas Gal, es periodista argentino y israelí. Esto último me sorprendió, ¿eh? No esperaba que incluso los medios de comunicación tuvieran ahí una postura. Y 90% aparte con dos dosis. Es un montón. Bueno, es un país muy chico y que además tuvo acceso a la vacunación de modo muy rápido. Mucha acertación de la vacuna. Mucha acertación de la vacuna. De primer, primerísimo nivel. Totalmente. La Argentina en ese sentido está entre los mejores países en términos de vacunación. En términos de vacunación. Y también, la verdad que el movimiento antivacunas en la Argentina también es bajo. Es chico.